Hola soñadores Hoy me he puesto estas uñas postizas de Kiteko No me quedan perfectas, pero bueno, se ven bonitas Hoy os traigo estas ice ball, creo que se llaman O no se si tienen otros nombres Yo se que en esto voy bastante tarde, que ya lo habéis visto a todo el mundo, pero yo no las tenia Estas son rositas con purpurina, las hay de muchos colores Supuestamente esto sirve para daros masajes faciales Se ponen en el frio Y te dan masajes faciales Con ellas Que pasa Que todo lo que toca Los videos de ASMR Se hace tendencia Y es mas la luz ahora que se le esta dando por lo menos por aqui Por este sector Para relajaros Y hacer estos soniditos de agua Y otra cosa Las mias concretamente tienen Tienen esto para agarrarlas Pero se le puede quitar Y de hecho vamos a Sacarlos Sacarlos Que tengo dos bolitas No solo una Ok Me acabo de dar cuenta que he perdido una uña No esta Osea Donde esta esa uña del dedo pequeño No pasa nada La he encontrado Vamos a ponerla Listo No me pongo pegamento Osea Estas uñas vienen ya con un pequeño pegamento No se como decirlo Bueno, viene con algo escuso que pega Seguramente haya que ponerle pegamento Hijo, yo no lo se Pero como lo mio es para el ratito de grabar Pues me da igual Y la verdad es que no creais que las siento bastante sujetas Aunque ya se me haya caido esta Pero estan bastante Bastante sujetas De hecho unas rojas Que he mostrado ya varias veces Son de la misma Con la misma tecnica Y de verdad que para quitármelas me cuesta bastante Si Entonces Ya Quele 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 De hecho Gracias por ver el video. 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 Ticko, 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 ticko. Ticko, ticko, ticko. Ticko, 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 ticko. ¡Gracias! Espero que os este gustando estos sonidos de agua ¡Gracias! 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 Yo creo que los hay con los manguitos más largos, creo, pero no estoy segura Por lo cual creo que también hacen como más, al tener más recorrido, pues que hace más sonido ¡Gracias! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Espero que os haya relajado esta sesión de sonidos de agua. Simplemente os deseo unos felices y relajantes sueños. Tick, 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 tick. Gracias por ver el video.